Este es el Remax, yo quise darte la paz, pero preferiste la guerra. Yo quise darte el mundo, pero tu corazón a nada se aferra. Yo que te hice tranquila, y me resultaste perra. Yo que te daba la vida, mejor me quedo con ella. Quisiera ser ese Prisicazur tu galán de novela. Baby, yo quisiera que de este infierno sea una primavera. Quisiera ser ese hombre que dure una vida entera. Quisiera entregarse el corazón, el cuerpo y el alma que al final me duele a mí. Y me di a ti que no, yo no vuelvo a caer. Yo me abres de amor, eso no quiero saber. Y me di a ti que no, yo no vuelvo a caer. No me abres de amor, eso no quiero saber. Porque conozco todos los secretos que esconde tu piel. Ahora que ya sé que te gusta vivir la vida en otro nivel. Aunque me cuentes, prometo olvidar tus labios en miel. No todos los caminos llevan a Roma, a mí me llevas a usted. No te quiero ni ver, no caeré rendido. Ya no quiero perder otra vez contigo. Quise en algún momento, imagínate, que volvería a fallarte. Porque ya no encuentro un solo motivo. Motivo. Me di esto, se jodió, la casa se rompió. No quiero regresar, yo te digo que no. Yo te digo que no, yo te digo que no. No se te olvide, el igual puta soy yo. Quise darte la paz, pero preferirte la guerra. Yo quise darte el punto, pero tu corazón a nada se guerra. Yo que te hice tranquila, y me resulta que es perra. Yo que te daba la vida, mejor me quedo con ella. Ay, 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 ay. Quisiera ser ese primer sur, tu más grande novela. Baby, yo quisiera que esté invierno para el primavera. Quisiera ser ese hombre que dura una vida entera. Quisiera entregarte el corazón, tu cuerpo y algo que al final me duela. Baby, así que no, yo no vuelvo a caer. No me hables de amor, de eso no quiero saber. Baby, así que no, no vuelvo a caer. No me hables de amor, que de eso no quiero saber. Baby. No me hables de amor, que de eso no quiero saber.